... Porque Teruel existe. El toro, la estrella, el ángel y el vaquillero. Símbolos de la fundación de la ciudad y de la vaquilla de la ciudad. Por esta calle oculta, entre el cortejo fúnebre, subió Isabel a poner fin a la más bella historia de amor. En los primeros años del siglo XIII vivían en la ciudad de Teruel Juan de Marcilla, conocido como Diego, e Isabel de Segura, cuya temprana amistad se convirtió pronto en amor. No querido por la familia de Isabel, debido a que carecía de bienes, Diego consiguió un plazo de cinco años para enriquecerse. Así pues, partió la guerra y regresó a Teruel justo cuando había expirado el plazo. Era demasiado tarde. Isabel ya era esposa de un hermano del señor de Albarracín. Pese a tal hecho, Diego logró entrevistarse con Isabel en su casa y le pidió una prueba de amor, un beso. Ella se lo niega y el joven muere de dolor. Al día siguiente se celebraron los funerales de Diego en San Pedro. Entonces, una mujer enlutada se acercó al féretro. Era Isabel, que quería dar al difunto el beso que le negó en vida. Isabel posó sus labios sobre los de Diego y después cayó muerta junto a él. En la torre de San Pedro tenemos los símbolos de las tres culturas que aquí convivieron. La mano de Fátima de los musulmanes, la estrella de la buena suerte de los judíos y las llaves de San Pedro de los cristianos. La torre del Salvador. Torre de San Martín. Cuenta la leyenda que estas dos torres se construyeron por dos alarifes mudéjares, Aftala y Omar, para conseguir a la bella Zoraida. Y es que el padre de Zoraida prometió la mano de su hija a aquel que el primero terminara su torre. Omar terminó primero la torre de San Martín. Y a medida que se iba descubriendo la torre, la gente y el propio Omar se maravillaban de la belleza. Pero cuando la torre quedó totalmente descubierta, Omar dio un grito de horror. Había habido algún problema, la torre estaba torcida. Omar sabía que no podría tener a la bella Zoraida. Así que subió a lo alto de la torre, al campanario y desde allí se tiró. Cuando Aftala terminó su torre, la del Salvador, y se descubrió, la gente se asombró. El parecido entre las dos torres era casi similar.